Los mandé a revisar con un abogado y me van a hacer una propuesta. La cosa es juntarnos todos los organismos para poder llegar a un acuerdo con los estándares. Pero si es un pendiente que tenemos que sacar de los estándares. Si están abiertos a la integración de más organismos. No hay veto, ya que son cinco los organismos que pueden vetar alguna iniciativa o algo así. En este caso la Caneco que no había aceptado por ejemplo la adhesión de la Asociación de Agentes Sadanales. ¿Ahora ya está abierta la Caneco en ese sentido? Mira, el único problema que hay que resolver realmente en los estándulos del Consejo Conectado Empresarial es el tema del veto entre unos cinco organismos. Si hay resistencia de algunos organismos, ya sabemos, quieren soltar el veto. Pero yo pienso que lo podemos arreglar de otra manera. O sea, podemos dejar el veto, pero podemos cambiar los estatutos de manera que entre nuevos organismos y que tengan voz y voto también. ¿Sí me entiendes? O sea, hacer una modificación de los estatutos que incluyan el veto, pero hacer una propuesta diferente. Es lo que a mí me gustaría. ¿Más integradoras? Sí. Hacer una propuesta diferente que integre a los organismos y que puedan tener voz y voto. Y si quieren dejar el veto está bien, nada más lo hacemos de manera diferente. No, o sea, no... La idea es, pues sí, fortalecernos, integrarnos, enriquecernos. ¿Y para cuándo estaría lista la propuesta que le está haciendo el abogado? Este... A ver, estamos junio... Este mes tiene que estar listo, en el mes, a finales de junio. Vamos a... Nosotros índex, bueno, ahorita vamos a hacer una propuesta diferente. ¿Correcto? Sí.